Realmente un día memorable para nosotros que integramos a Pacreda, tener la oportunidad de presentar a la sociedad un club de robótica en tecnología, donde se van a aprender a diseñar páginas web, donde se van a aprender lo que es robótica y lo que es también la mecatrónica, y también agregarle a eso un incentivo más para todos los chicos y los jóvenes que les gusta el arte, que les guste dibujar, vamos a tener dos áreas específicas, arte propiamente dicha, también dibujos, caricaturas y también dibujos realistas, en la medida que van avanzando en el proceso, van a ir también avanzando en la técnica del dibujo, a eso le sumamos un deporte más que es el taekwondo, artes marciales, con profesionales del área que van a estar aportando su conocimiento, está abierto para todos, niños, jóvenes, adultos, el taekwondo va a tener un costo de inscripción de 30.000 guaraníes y una mensualidad de 30.000 guaraníes. Artes, todo lo que sea arte y la parte de tecnología no tiene costo, sí, la parte de tecnología va a tener una limitación en cuanto a los participantes, que va a ser de 28 personas, ¿verdad? El promedio creo que desde los 6 años en adelante ya se puede en la parte de tecnología y en la parte de arte para comenzar con 10 años en adelante, ¿verdad? Entonces eso se va a desarrollar aquí en el centro regional, vamos a estar dando los detalles seguramente a través de algún flyer, se puede inscribir en APACRE, se puede inscribir aquí en el centro regional y como dije, abierto para la comunidad, no solamente para el centro regional, sino es una oportunidad para que todos los jóvenes y chicos desarrollen sus capacidades y aprendan sobre todo un arte o una... por ahí le puede servir como profesión ser diseñadores de página web, ¿verdad? Entonces es una linda oportunidad para que vengan y participen con nosotros. ¿La fecha estimativa? Bueno, el tema de artes va a comenzar el 27 de agosto, el tema de robótica y tecnología el 20, y la parte de tal cuando inmediatamente apenas tengamos la cantidad necesaria de inscripto. Bueno, esta actividad está naciendo nuevamente después de un paro de la pandemia. Sí, realmente estamos nosotros, gracias a Dios, después de dos años prácticamente de estar encerrados, hoy tenemos escuela de básquet, tenemos escuela de fútbol de salón, escuela de volei, escuela de handball, ahora le sumamos el club de robótica, el club de artes y la disciplina de taekwondo. Estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de disciplina deportiva y así como también de conocimiento y arte, de manera que nuestros chicos se ubiquen en lo que les guste y puedan desarrollar y ocupar su tiempo como corresponde. ¿Qué importante es eso para la juventud, para la gente joven que ocupe su tiempo libre, por decir, específicamente para capacitación? Sí, realmente a mí me encanta que le demos la oportunidad a los jóvenes de desarrollarse íntegramente, gracias también a los padres que confían en la institución y envían a sus chicos, eso es muy importante y a través de APACRE nosotros queremos brindarle lo mejor y solamente con ayuda de la comunidad, de los directores, de los alumnos y los padres podemos lograr lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿verdad? esperemos que a fin de año tengamos ya algunas demostraciones de los logros de los chicos de la Escuela de Arte y también de los chicos de robótica y tecnología, así que estamos muy entusiasmados. ¿La gente interesada solo tiene que venir acá a la institución para asesorarse? Sí, solamente pueden venir acá o pueden comunicarse conmigo al 0985-7020-76 o en la oficina de APACRE a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde pueden venir a inscribir a sus chicos o ellos mismos sin ningún inconveniente. ¡Gracias!